Hoy día tuve una conversación con alguien en Instagram que me decía que yo no hago fotografía callejera porque la gente posa o algo por el estilo. Así que quiero ser súper claro en que es 6 tips para retratos callejeros. Hola, todos bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy ni nada con nada de eso de las categorías, no tengo ni un problema con las categorías. A mí me parecen sumamente divertidas y nunca las he pescado, pero todo bien. Quiero recordarles que comenten, acuérdense de suscribirse, apretar las campanitas, ir a Patreon si quieren ayudar y al tema de las poleras que han dado súper bien. Así que muchas gracias a todos los que han comprado y denle, ¿cachai? Todo eso ayuda enormemente a que este contenido se haga. Vamos con estos tips. De nuevo, quiero aclarar que son retratos callejeros, o sea, en la foto que hago yo. No necesariamente para cualquier tipo de foto en la calle. El primero, hablen con las personas. Interactúen con ellos, ¿cachai? Desde el minuto en que uno conversa con ellos, desde el minuto en que uno le pide una foto, la actitud es totalmente distinta. Y para mí, de nuevo, para lo que yo hago, que son retratos, es súper importante eso. No tiene nada que ver la actitud que vaya a lograr de una persona cuando lo sorprendís con una foto que cuando estás sacando la foto con la otra persona consciente de ello. No estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy diciendo que es distinto. Para lo que yo hago es vital la intervención del espacio vital de esa persona y estar ahí con él y, ok, estamos conectados. Así que eso hace una total diferencia. Absoluta diferencia. Y pueden agarrar pequeños, como pequeñas cositas de la personalidad de esa persona que hace que el retratarlo sea más fácil. Van a estar al tiro, van a ver de qué están dispuestos a hacer, qué no, cuál es como su sentido del humor y todo eso influye en el tipo de foto que van a hacer. Número 2. Lleva los parámetros preseteados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando ustedes están en la calle, en general van a ir caminando por situaciones de luz más o menos parecidas. Entonces tengan la cámara lista o casi lista, al menos, que tengan que hacer pequeños ajustes. Pero no esto como, oye, ¿te puedes sacar una foto? Sí. Ah, espérame. Y tenés que estar 10 minutos moviendo cosas. Tengan el balance blanco listo, tengan la velocidad lista, tengan los diafragmas listos. Tengan todo bastante cercano a lo que necesitan. La gracia de la calle es que es luz natural, en general. Entonces, a no ser que uno esté entrando y saliendo de edificios o estructuras, la luz es relativamente pareja. Entonces tengan eso bastante preparado, de manera que cuando les dicen que, bueno, gasten el menor tiempo posible en la cámara y el mayor tiempo posible en la persona que están tratando. Número 3. Este es súper personal, pero para mí es vital. Usa un lente que te dé un par de cosas. La primera y más importante de todas es familiaridad. Es una distancia focal con la que tú estés cómodo, con la que sepas exactamente qué es lo que va a pasar y no tener que estar, de nuevo, gastando tiempo en la cámara. El equipo en esto no es relevante. Es otro el objetivo. Entonces, mientras más cosas logres sacar del camino y más cosas logren ser transparentes, mejor. Y lo otro, que sea una distancia focal que, estando en la calle, con el ruido que hay, qué sé yo, te permita una cercanía física adecuada para trabajar con alguien. Que tú puedas estar a una distancia en que le puedas hablar y te oigan, que puedas, no sé, tener una conversación. De nuevo, esto es súper personal porque depende mucho del tipo de foto que hagan. Pero para mí eso es muy, muy importante. Número 4. Usa una cámara poco intimidante. Podría parecer ridículo, pero es súper relevante. En esta época en que hay tantas redes sociales, tantos medios para publicar cosas, la gente tiende a estar más cómoda con una cámara que se vea menos profesional o que se vea más chica. Si tú le pedís fotos a la cara con el teléfono, probablemente va a ser mucho más probable que te digan que bueno que siga ahí con un tremendo equipo. Y junto con eso, las cámaras poco intimidantes en general tienden a ser más chicas y si uno anda todo el día en la calle, que se yo, igual es rico andar con una cámara que no termines con el hombro cayéndose a pedazos. Son datos súper prácticos, pero funcionan. Y en verdad es súper distinto. Número 5. Siempre ten en cuenta la luz y el entorno. No estoy diciendo que tenga que ser un entorno lindo, sino que tenga que ser un entorno que funcione con el retrato que estáis haciendo. Si necesitáis que esté más contrastado atrás o más oscuro atrás, muévete hacia un lugar que esté más oscuro atrás. Si necesitáis más luz atrás, etc. Si necesitas que la luz le pegue aquí o de allá a tu sujeto, date el tiempo de darte la vuelta, ponerte para el otro lado, mover a tu sujeto. Hacerte cargo en el fondo de la situación que hay para que sea una linda foto. Porque cuando haces un retrato callejero, es súper relevante que la fotografía sea linda. Que sea una linda foto, independiente de que el personaje pueda ser interesante. Hay millones de veces, y les voy a mostrar un par de ejemplos acá, que yo he hecho fotos de personajes interesantes en situaciones... Y la foto es mala, igual, independiente de que el personaje haya sido atómico. Estos casos aquí yo los he muestrado siempre, pero son dos personajes que eran realmente increíbles y que las fotos resultaron pésimas solo porque no me di el tiempo de hacer una linda foto. Y eso me lleva al sexto tip y creo que es súper, no sé si el más relevante, pero súper relevante. Entonces, sigan hasta que tengan la foto o hasta que el personaje en cuestión les diga ya sale. Denle, ¿cachai? Desde el minuto que ya dijeron que bueno, estrujen esa posibilidad. Es cada vez más difícil que te digan que bueno y cuando lo hacen, trata de que sea una colaboración y no te sientas culpable por estar haciendo la foto. La otra persona generalmente va a ser un adulto responsable y pensante. Que si te tiene que ir, se va a ir. O te vas a decir, ya sabéis que hasta aquí nomás llegamos, no, tres fotos nomás, lo que sea. Pero hasta que no pase eso, si ustedes no tienen la foto, sigan. Si tienen la foto por otro lado, oye, muy agradecido, te pasaste, chao, gracias. Tampoco se trata de ser impertinente. No es una sesión de fotos propiamente tal. Entonces, en el fondo, si ustedes hicieron dos fotos y creen que la tienen, listo, gracias. Pero si no, sigan hasta que les digan ya chao. Eso sería, esos son mis seis tips prácticos, rápidos y súper concretos de retratos callejeros. No es fotografía callejera, son retratos callejeros. Ok, que estén súper bien y nos vemos el próximo martes. Chao.